Al haber concluido la línea de media y de baja tensión en la zona 2 del parque industrial, bueno, quedaba pendiente el alumbrado público, cosa que ya se han colocado todas las luminarias, se ha hecho el tendido del cable, se ha hecho la prueba, está funcionando, hoy EPEC está colocando el medidor de energía y mañana estaría completamente energizado, o sea que ya vamos a tener el alumbrado público completo de la zona 2 del parque industrial. Bien, es fundamental sobre todo también por materia de seguridad, ¿no? Sí, sí, básicamente sabíamos que como inicialmente teníamos un tendido eléctrico precario que reemplazamos con uno de media tensión y uno de baja tensión, hoy tenemos en forma precaria el sistema de alumbrado público y es un tanto deficitario, así que bueno, ya con esto el sector 2 va a quedar completo, digamos así, en obras de infraestructura, lo único que nos estaría quedando cumplimentar sería la obra de gas domiciliaria, que nos vamos a estar reuniendo próximamente con los industriales para darle forma a esto, porque seguramente ellos van a estar necesitando no un gas domiciliario, sino un gas industrial. Así que bueno, sería la última, la única obra de infraestructura que quedaría pendiente en la zona 2 del parque industrial. Todo lo que vamos a estar retirando en cuanto a iluminación, artefactos lumínicos y cables de la zona 2 del parque industrial, los cables los va a estar utilizando la Secretaría de Obras para poner, para reacondicionar esos barrios que hoy tienen en forma precaria el sistema eléctrico, uno creo que es el barrio de Cáritas, y todas las luminarias que estamos recuperando de esa zona se van a colocar en la zona 1 del parque industrial para reforzar la iluminación de aquel sector. Bien, ¿qué pasa con la obra de gas? O sea, ¿cómo debe avanzar la obra de gas? ¿O qué es lo que falta de trámite para que la obra se concrete? Y en este momento estamos haciendo, hemos hecho en reiteradas oportunidades el pedido a Ecogás, hemos hecho la presentación de plano y está muy difícil el tema del cruce de Ruta 9. Entonces, estamos reformulando el proyecto y sacando el tubo o el caño maestro, como se le llama, de atrás de la empresa Escharre, entre Escharre y Prats. De ahí sacaríamos el caño, lo haríamos todo por calle Santa Fe y así lo podríamos ingresar al parque industrial. El trámite entendemos que sería mucho menos engorroso y sería más dinámico para nosotros el trabajo también. En realidad, mañana lo que se hace es un encuentro nacional de parques industriales en la provincia de Córdoba, hecho por el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la provincia. Y bueno, hemos recibido la grata sorpresa, aparte de la invitación para que participemos, lógicamente, una invitación para que fuéramos, porque el Ministro Roberto Avalle nos va a estar entregando el certificado de aquel trámite que habíamos iniciado de pedido, en realidad eran 400 mil pesos, pero nos va a estar entregando un certificado de 280 mil pesos de todos los materiales necesarios para poder realizar más obras de infraestructura en la zona 1 del parque industrial. Eso equivale a la realización de cordón cuneta, base consolidada y colocación de ripio. Más la incorporación de estas luminarias que estamos sacando del sector 2 al sector 1 del parque industrial y la puesta en marcha con la COISPU de algunas líneas de cloacas, entenderíamos que el parque industrial en un año más, en la zona 1 del parque industrial, en un año más, quedaría equiparada en servicio con la zona 2 del parque industrial. Claro, porque ahora viene la época de lluvia y se complica bastante en las calles, ¿no? Sí, lo hemos reconocido, lo he reconocido públicamente, sabemos que tiene un problema de transitabilidad importante la zona 1 del parque industrial, pero bueno, hemos tenido reiteradas reuniones con los industriales de la zona 1 del parque, la municipalidad ya tiene el ripio comprado hace mucho tiempo, pero no tiene la forma, no tiene el presupuesto suficiente en este momento para hacer los fletes, son muchas las cantidades de fletes y la verdad es que el ripio no es tan oneroso, sí es muy oneroso el flete, entonces pedimos la colaboración de ellos y verdaderamente todavía no la hemos encontrado, entonces fue que iniciamos en forma paralela la negociación con ellos, un trámite en el ministerio y bueno, la verdad que hemos encontrado buena respuesta, buen eco. Bien, o sea que los 120.000 restantes pueden venir en poco tiempo más y completar la obra. Van a estar incluidos en el presupuesto del año que viene, o sea que si este dinero entra a fines de este año más lo sumado del presupuesto para el año que viene, nos vamos a encontrar con los 400.000 pesos para realizar toda esa obra de infraestructura que en este momento necesita el sector 1 del parque.